Voy a leer Lucas 13, Lucas capítulo 13 y el versículo 1, Lucas 13 y el versículo 1. En este mismo tiempo estaban ahí algunos de los que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿Pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Voy a leer ahora Segunda de Crónicas 21 y el versículo 18. Segunda de Crónicas 21 y el versículo 18. Y lo que quiero que se acuerden ahí es de un rey que es mencionado negativamente en la Biblia porque no había caminado de acuerdo a lo que el Señor quería. Segunda de Crónicas 21 y el versículo 18. Después de esto, de todo esto, Jehová lo hirió con enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de dos años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa y no encendieron fuego en su honor como le habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén ocho años y murió sin que lo desearan más. Oigan esto. Murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios y te estoy pidiendo ahora por un tiempo de refrigerio, un tiempo de entendimiento, un tiempo de gozo en tu presencia a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera que acordaran específicamente acerca de este joven que siendo rey nos da una pauta acerca de la vida. Murió relativamente joven. Fue rey nada más por ocho años. Dos de esos años, dos de esos años, fueron años terribles, con una enfermedad terrible. Ahora, no quiero concentrarme en la enfermedad y en el abandono y en la tristeza que eso trajo. Eso sería para otro tiempo. Obviamente, una enfermedad terrible ha venido de Dios. Le había dado esa enfermedad, dice esa escritura. Porque lo había rechazado, porque estaba viviendo de acuerdo a lo que él quería vivir. Porque no tenía el corazón puesto en seguir al Señor. Una enfermedad en los intestinos. Tan molesta y tan dolorosa que tuvo que dejar de hacer el trabajo de rey día por día. Dos años estuvo enfermo de esta manera. Dos años en los que estuvo encerrado. Y muere una muerte penosa cuando sus intestinos se salen. No hubo doctor en todo el lugar que pudiera ayudarle. Dice la Biblia que murió sin que nadie lo deseara. Primero, déjenme decir algo positivo. A todos aquellos ustedes que están enfrentando una enfermedad de esta manera. Que el mundo siga hacia adelante, pero que ustedes están enfrentando algo terrible. Que han declarado una enfermedad terrible. Para algunos, una enfermedad terminal. Para otros, una enfermedad dolorosa. Para otros, una enfermedad que detiene sus vidas. Quiero decirles algo. El rey de reyes y señor de señores no se ha olvidado de ti. El que está sentado en el trono te ama y él está contigo en tu lugar. El Dios sanador esté contigo y te levante para hacer grandes cosas delante de Dios. En el caso de este varón, de este rey. El problema es que era su rechazo para con Dios. Su vida disoluta que iba en otra dirección. Había tomado seis años nada más para enseñar que era un hombre malo en la presencia de Dios. Y esos dos años fueron los dos años que yo llamo los años de ser irrelevante. El reino continúa. El reino continúa. La vida continúa. Ahora ya no hablando de la enfermedad como hablé hace un minuto. Ahora estoy hablando de la actitud de una persona. Cuando te alejas de Dios y te alejas de su propósito. Cuando has decidido vivir tu vida de acuerdo a como tú quieres. En el reino de los cielos y en la batalla celestial contra la maldad. Tú te vuelves irrelevante. Déjame decirlo de nuevo. Puedes tener una vida. Llena. Como este rey. Hijos. Dinero. Posesión. Fama. Linaje. Rey en Israel. Pero en el reino de los cielos se estaba volviendo irrelevante. Se había alejado del llamado de Dios. Alejado del propósito de Dios. Alejado del linaje del que él venía. Debido a eso poco a poco había estado a un punto en el cual no importaba si estaba vivo o estaba muerto. Te digo algo varón, mujer de Dios. Te digo algo joven. Te digo algo. La única importancia de tu vida tiene que ver con qué tan relevante es tu vida en la presencia del Señor. Tú puedes contar tus victorias por cuántas novias has tenido. Tú puedes decidir que has vivido una vida buena basado en el tipo de carro que está parqueado en tu garaje y el tipo de casa en el que vives. Tú puedes estar contenta, mujer, porque de alguna manera los cinco hijos que Dios te dio, tú estás sintiendo que hiciste un buen trabajo. Y aunque eso es parte de la posición en la que Dios te puso sobre la tierra, hay algo más profundo. Y es que tan cerca estás de la voluntad perfecta del Señor. Que tan cerca estás del llamado del Señor. ¿Cómo está tu vida de acuerdo a lo que tienes que vivir en su presencia? La relevancia del ser humano está basada en cómo está viviendo en la voluntad del que lo creó. Dios tiene un plan perfecto en los cielos. Dios no te creó y de repente está tratando de haber qué hacer contigo. Antes de la fundación del mundo. Él le dijo a Jeremías cuando estabas en el vientre de tu madre y antes de que estuvieras, yo te puse por profeta a las naciones. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Y tu vida va a ser juzgada sobre la tierra y en los cielos. Basado en qué tan cerca llegaste a ese plan. Ese rey siente que todo va bien, pero los seis años, que son los seis, el número del hombre, lo están llevando a un punto de irrelevancia. Los últimos dos años son una señal, algo que debes de ver en lo espiritual, varón. Algo que debes de ver, mujer de Dios. Esos últimos dos años fueron años de gran dolor y de gran golpe en su vida. Pero también fueron años de gran reflexión para entender que se había alejado a propósito de cómo ser relevante. ¿Quién es relevante? ¿Quién importa en la vida? Un joven de 17 años. La importancia de tu vida está basada en la dirección en la que vas. No sabemos cuánto tiempo Dios te va a dar, pero el tiempo que Él te dé, Él sabe lo que quiere hacer contigo. Y quiere guiar tu vida, guiar tu vida a la escuela donde quiere mandarte, guiar tu vida a la pareja en tu futuro, guiar tu vida en la presencia, guiar tu vida a la gente que va a venir a Cristo a través de ti, guiar tu vida en ser un ejemplo para aquellos que están alrededor de ti. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo. Hay una relevancia y le quiero hablar a todo el pueblo de Dios. Hay una relevancia que tiene que ver con vivir en el tiempo en el que estamos viviendo. La palabra es eterna. Los caminos son antiguos, pero tiene que ser aplicable y aplicado a esta generación en la que estamos viviendo. A Cristo lo confrontan y le hacen preguntas acerca de unos galileos que habían muerto y Cristo está informado de su tiempo. No les dijo algo del tiempo antiguo, aunque en otro tiempo lo hizo, pero les responde. Ustedes creen, les dicen que estos murieron por aquello y por aquello que y les menciona otra ocasión que de los que cayeron cuando la torre les cayó encima. Cosas que todos ellos sabían. La relevancia de Cristo era esta. No solamente que era el Hijo de Dios, pero la generación que estaba enfrentando estaba, tenía ocasiones y noticias y cosas que habían pasado. Y Cristo estaba bien informado de eso y contesta y pone el contexto de la escritura en la vida de ellos. Dios, ser relevante, varón. Que nuestros sermones hablen a esta generación. No solamente en lo eterno, en el sentido de aquello que no cambia de ayer para hoy y para mañana, pero también a lo que están enfrentando. Tú puedes estar en contra del Internet y en toda intención. La mayoría del Internet es algo que trae mucha basura, pero no puedes ignorar que el Internet ahí está. Es más, en este momento muy probablemente estás usando una red social para escuchar lo que yo estoy diciendo. Eso tenemos que lidiar con lo que tenemos enfrente, con la relevancia, como Cristo responder. Porque hay gente que está lidiando con cosas y ha llevado su vida a una relevancia tanta que puedes escucharlos y no importa en cuanto a lo que están diciendo, porque no es relevante lo que dicen. Cuando a Pablo lo estaban retando en Atenas, Pablo habla y usa a uno de los poetas de ellos, como dice uno de vuestros poetas. Lo dicen dos o tres partes de la Biblia, pero en ese tiempo ellos prestan atención porque están oyendo algo que ellos conocen. La relevancia del cristiano es importante, pero tiene que ser basada en su cercanía con Dios y en entender los tiempos en los que está viviendo. Los hijos de Zacar, dice la Biblia, eran entendidos en los tiempos. O sea, entiende la temporada en la que estás viviendo, entiende lo que estamos enfrentando. Hay pecados que son punto de contacto entre Satanás, el mundo y el cristiano. La batalla con el homosexualismo no es una batalla basada en un problema moral, sino una batalla basada en que quieren hacer la Biblia irrelevante. El problema es este, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice la Biblia. Pero los hombres y mujeres de Dios allá afuera, los padres de familia que ven a sus hijos luchando con estas cosas. Los pastores de jóvenes tienen que saber cómo responder a esta pregunta. Hay un movimiento entero en medio del pueblo de Dios para hacer legal la forma de vivir esta vida. Aún la iglesia católica que por muchos años y todas estas generaciones había negado el matrimonio o las uniones civiles, acaban de aceptar que la unión civil entre hombres y hombres, mujeres y mujeres está bien. Nuestros gobiernos están haciendo la mayoría lo mismo. La pregunta es relevante. ¿Qué dice la Biblia acerca del homosexualismo? Ah, porque hay también una nueva fuente de doctrina que está empujando algo diferente en medio de nosotros. Alguien se me acercó y me dice, hermano Oscar, ¿qué acerca de esta escritura? Cuando dice que dos serán, dice dos hombres estarán en una sola cama, uno será llevado y otro dejado. Esa escritura está siendo usada para hablar del buen homosexual en contra del mal homosexual. Que hay dos hombres homosexuales durmiendo en la misma cama y que uno es llevado y otro es dejado. Hay doctrinas ahora que se están levantando para defender eso. Despierte, pueblo de Dios. No crea que esto no viene contra nosotros, viene contra nosotros. En los Estados Unidos, la iglesia presbiteriana USA, una denominación grande, que es una gran parte de la iglesia presbiteriana. No todas, gracias a Dios, pero una gran parte de la iglesia presbiteriana, la presbiteriana USA, esa iglesia ha decidido que tiene derecho a un pastor a ser homosexual y tener su esposo, su novio en la iglesia. Aquí en los Estados Unidos. Aquí donde estoy parado en este momento. La iglesia metodista unida se acaba de dividir en la mitad porque la mitad de la iglesia metodista unida acepta pastores homosexuales que tienen iglesias a través de la nación y son abiertamente homosexuales. La iglesia episcopal abiertamente con obispos y pastores homosexuales. Una parte de la iglesia que se llama de Cristo, que hay varias denominaciones con eso, también acepta pastores homosexuales. Ese es el viento de doctrina y están siendo respaldados por doctrinas falsas. Preguntas relevantes. Le digo al pueblo hispano, donde quiera que esté, preparen a sus jóvenes en este momento, antes de que esas cosas comiencen a golpear sus cabezas espirituales y a retar lo que creen, antes de que esas doctrinas encuentren mentes vírgenes que acepten ese tipo de idea y lo están haciendo de una manera tan abierta y tan el ataque. Aquí en los Estados Unidos es difícil eso. Pero antes de que ustedes sean retados de esa manera, ya están siendo retados, pero antes de que venga un tsunami que los ataque de esa manera, levanten al pueblo para que sepa al pueblo lo que la Biblia dice acerca de ese tema. Tenemos que ser relevantes. Otro viento de doctrina acerca de si podemos tomar alcohol o no. Otro viento de doctrina acerca de si debemos de ser santos o no. Otro viento de doctrina acerca de la idea de que si debemos de estar casados para hacer esto o para hacer aquello. La idea espiritual es que hay grandes batallas espirituales en este momento. Que Dios te ayude, varón, que Dios te ayude, mujer, a mantenerte relevante. Y no que Dios te ponga a un lado como puso a este joven. Que aunque estaba en la posición de liderazgo del rey de la nación de Israel, estaba a un lado por dos años, nada más esperando la muerte. Como una generación entera que se aventó 40 años viviendo una vida irrelevante. Lo único que sabemos de ellos es que no cayeron en el Dios, en el rey de reyes, para que nos metieran en la tierra prometida y se aventaron toda su vida dando vueltas en un desierto hasta que se murieron. Una generación entera sin relevancia en el reino de los cielos. Que Dios te dé la relevancia, que Dios te dé la idea para interpretar lo que estás viendo bíblicamente. Que Dios te dé sabiduría, madre, padre, para saber cómo defender a tus hijos en medio de lo que estamos viviendo. Los días de Sodoma y Gomorra se acercan, los días de Noé se acercan, los días de gran violencia y de inmoralidad total. Pero hay un remanente que conoce al Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Él está levantando un ejército poderoso que se va a levantar y se está levantando para hacer grandes cosas en este tiempo. No es tiempo de escondernos, no es tiempo de meternos en cuevas, es tiempo de decir que el Señor viene pronto y que Él viene por una iglesia sin mancha y arruga. Levántate, Jehová, si han esparcido tus enemigos. Que Dios nos ayude a enfrentar los temas de nuestro tiempo, temas que nuestros padres no enfrentaron, temas que nuestros jóvenes van a enfrentar, que nosotros no enfrentamos. Que Dios nos dé el poder, la sabiduría para poder ser relevantes al tiempo en el que estamos viviendo. Dios les bendiga.